Cuando yo me desnudo, yo quiero verme hermosa, el lugar es perfecto. Hay gente que le encanta así como las tengo, pero yo las quiero chiquitín. Hola, bueno, yo soy Yaima Sánchez, muchos me conocen por las redes sociales porque creo que soy un tema polémico. Y además de la polémica, creo que para mí, en una etapa de mi carrera, que además de muchos saben que yo trabajo con belleza, llegó un momento que yo decía, yo soy el producto de mi producto y no me gustaba como me veía así en mi forma física. Y dije, ¿qué clínica voy a elegir? Y busqué, 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 porque siempre me gusta buscar información y al final me enamoré, me casé, tuve un romance con Malcolm Barry Sury. Digo un romance porque llegar a un lugar donde tú te sientas cómodo, donde las personas te traten bien, donde el lugar te dé toda la confianza del mundo para llegar y operarte, eso no tiene ni un precio. Bueno, entonces tenía barriguita, no me sentía cómoda, tenía los senos caídos. Bueno, me operé, me hice transfer y me hice levantamiento de seno. Con el transfer quedé demasiado espectacular, no tuve ningún problema con eso. Yo soy el vivo ejemplo, que yo no sé que me echaron en Malcolm Barry, pero no se me baja. A mí no se me baja las nalgas, así que yo estoy feliz, así voy toda redondita por la vida. Y entonces ya no me miro la cara, me miro, voy por los espejos, miro para atrás. Pero, ¿qué pasó con los senos? Me pasa que el doctor me dice, mira, y ahí me te recomiendo que te pongas pequeño porque te vas a hacer levantamiento. Muchas veces no hacemos caso. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues me puse 500 y me pasaba el día sin ajustadores. Pues el peso se me volvieron a caer. Y yo dije, si vuelvo a elegir otra clínica, sería la misma. Solo elegí a MyCosmeti una vez más y la verdad estoy fascinada. Zaya me encanta. Es un señor que tiene unas manos mágicas. Me encanta, me encanta, me encanta. Aún me queda la evaluación y estoy esperando a ver que me dice el doctor. Todo lo que él me diga yo creo que esta vez pide la letra. Porque primero no quiero tampoco someterme a más cirugía. Me he hecho muchas cosas en MyCosmeti, me he hecho los labios, quedé enamorada, fascinada. ¿Y cuántas operaciones estarías ahí más? Las necesarias. ¿Te inyectarías botos? Sí. Las venas, todo lo que hacen ahí porque aparte me fascina todo lo que hacen. A todas esas mujeres que me siguen, me gustaría que compartan esta historia porque creo que tú te puedes reflejar. Muchas mujeres quizás como yo estamos solteras, con hijos, trabajando mucho y no nos damos la tarea de darnos un poquito de tiempo para nosotras. Verse bien, señoras, no tiene precio. Si vuelvo a decidir dónde me operaría sería en MyCosmeti Suye. Yo sabía que necesitaba urgentemente operarme, yo lo necesitaba. Así que bueno mi gente, yo estoy ready, 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 ready. Yo estoy más que ready. Porque ahora viene el verano, me he comprado un bote y va a girar. 3052649636 3052649636